No aparece la palabra preferentes. Es decir, no existió ese problema hasta mi salida del gobierno. Yo no tuve nunca a un diputado en un debate que me preguntara, que se planteara. No tuve ningún informe. Las entidades financieras vendían sus productos y la supervisión era de la CNMV. Y bueno, yo cuántas veces me he preguntado, me he interrogado, me he interpelado a mí mismo por esta cuestión. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que tenemos una contradicción impresionante. Y es la contradicción. La contradicción es que nadie quiere que la política intervenga en la banca. Y cuando la banca hace de las suyas libre e independientemente, la gente mira la política. ¡Gracias!